Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número dieciocho de la Comisión Edilicia de Promoción de Desarrollo Económico y Turismo. Hoy martes, once de febrero, siendo la una de la tarde con diez minutos, damos por inicio a esta comisión, agradeciéndoles a todos su presencia y les cedo el uso de la voz a nuestro secretario. Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En diciembre, once de febrero de dos mil veinte, voy a dar inicio al punto número uno, quien es registro de asistencia de la Comisión de Coro. Miriam Guadeloupe González González. Presente. Gustavo de Desarrollo Navarro González, presente. Isabel Casillas Peña, presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Catalina Espinosa Martínez. Presente. Mariana Carmen, el hijo de la dola. Está en tu bebé. María Concepción. Concepción Franco Lucio. Presente. Bien, presidente, te informo que nos encontramos cinco de los siete integrales de esta comisión, por lo tanto, a la comisión. Gracias. ¿Qué hora le diste? Una diez. Muy bien, muchas gracias. Paso. Punto número dos. Propuesta del orden del día de su presa aprobación. Punto número tres. Oficio suscrito por la licenciada Claudia Carmen Navarro de Rosa, directora del turismo mediante el cual solicita su solicitud de dejar un acuerdo de implementación número 544-2018-2020, únicamente lo reverente a la vigencia del contrato de arreglamento del inmueble donde se encuentra brindando servicio a casa de artesanos del edificio de turismo. Establecido en dicho acuerdo para que sea por un año o cabe un año. Punto número cuatro. Edición por parte del licenciado Ramón Muñoz de Rosa, director de promoción económica, para que se autorice la contratación de los instructores para la escuela de oficio, quienes impartirán los cursos de corte, confección y jardinería. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, cláusula. Si están de acuerdo, no vale el orden del día. A favor de levantar su mano. Muchas gracias. Bien, les informo que se encuentre con nosotros como invitada la licenciada Claudia del Carmen Navarro de Rosa, directora del turismo. Bienvenida. Gracias. Y entramos al punto número tres, que es la modificación del acuerdo del rendimiento número 544-2018-2020. Adelante, Karen. Hola, buenas tardes. Pues nada más para comentarles que no nos vamos a firmar el contrato por dos años, porque también nos dicen que cada año sube el contrato y que no lo van a firmar por dos años, pero no, 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 este, la segunda, lo que habla, a aumentado también es mucho, este año un milso y 700 pesos, o sea, la verdad no. O sea, es lo que es, es lo que es lo que hace mucho, creo que es lo justo, y también ellos están defendiendo lo justo, o sea, entonces pues nada más porque ya había quedado la posición preparada por dos años cuando se les presentó. Para que se corrieran. Y no se sorprenden. Y no se sorprenden. Y no se sorprenden, no se sorprenden, no se sorprenden. Y no se sorprenden. No se sorprenden. Entonces hay que pagar el acuerdo. Sí. Lo que establecieron cuanto pretendemos en el siguiente año. Y yo creo que si vamos a hacer una modificación, para rescatar la fecha y únicamente agregarle en el acuerdo, la de este año. Que ellos se digan, o sea, yo, yo quiero que ya digan será tanto el siguiente año. Entonces, es decir, por este año de tanto y por el siguiente, un contrato de dos años, este año tal cantidad y ya quedan establecidos. Lo que estamos buscando es para que nosotros les gustamos para ellos en cuanto a el espacio y ya quieren. O sea, es un contrato por dos años respetable, porque la renta de tal a tanta fecha es de tanto y de tal a tanta fecha es de tanto. Si vamos a modificar el acuerdo y a ponerle la cantidad, se va a volver. Pero también no se va a pasar por lo que pasa con la renta. Sí, yo creo que se haga de todo marcar y decirle que cuánto se quedan ocupados. O sea, es que se le caen a la residencia y ya la garantía. Y ya hacemos, yo sé que ya hacemos ya la notificación. Si vemos que lo que estamos poniendo de tal, ya sabemos que es un medio de ese negocio. Y lo aceptan. Si nada más que el hacer esto, teníamos que esperarnos otra comisión. O mejor el año. No ha aumentado mucho del otro año. 700, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600. Entendimiento, la verdad sí voy a dejar. Es muy buena emoción, la verdad, pero más. Pero siempre hay que esperarnos de una comisión y el día de su futuro de la comisión. No, no, no son 30 vecinos. No, no. No, no, no. No, no. Es un incursus y no, no son mil pesos, ni siquiera con mil pesos. No, no son incursus y no. Entonces, si están de acuerdo, ya con el antecedente que tenemos, el dictamen quedaría de la siguiente manera. Se aprueba la modificación del acuerdo de Ayuntamiento número 544-2018-2021 de fecha de 23 de enero de 2020. Únicamente lo referente a la vigencia establecida en el primer punto quedando de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del contrato de arreglamento, la vigencia, a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Por favor, voy a votar su mano. Gracias. Sería en la pública. Muy bien, entonces, pues vamos al punto número 4. Este día. Solicito por parte del licenciado Ramón Lúñez de Lózaco, director de la Comisión Económica, para que se autorice la confrontación de los instructores para la escuela de oficina, quienes compartieran los nuevos cursos de corte, confección y jardinamiento. Gracias. Gracias, usted ya llegó, si me pido otra señal. Ya, gracias. ¿Ya llegaron? ¿No se de acuerdo con Bé, no? Para que, o ya vamos. Ok, bien. Sí, ya llegaron. Entonces, una vez. Vamos, yo. De la señorita Campari. Preciosa. Hola, señorita Campari. Bueno, la señora Campari. ¿Ya no supieron lo que es tu dueño? De las chicas, pero parla de dos. ¿No se de acuerdo con Bé, no se de acuerdo con Bé, no se de acuerdo con Bé. Algo diferente. ¿Por qué en la atrás, parla de dos? Ah, ya que han dicho que le ha salido con la cara. Hola. Hola, Erika, pasé bien. Hola. Hola, muchas gracias. Bien, ya fue. Hola, muchas gracias. Hola. Hola. Sí, me han dicho que esa era una idea como... Esa charla tiene ideas que... Sí, como también no ha hecho la presentación. Para que yo... Aprovecho, los invitamos el domingo, a quien guste, a la presentación de los candidatos. Va a ser aquí en la plaza. A las seis y media de la sala. A las seis y media de la sala. ¿Cuál es la secretaria? Adelante, secretaria. Ya se los presteco. Adelante, secretaria. Sí, ya presentamos el punto. Este... Si quieres, ahorita que terminemos, en cinco minutos terminamos. Para que nos vean. Sí, fácil. Se encuentra con nosotros la ciudadana de la Cáceres Gómez, técnico especializado, productor. Bienvenida. Ella va a presentar este punto número cuatro, que es la contratación de instructores para la Escuela de Oficio, quienes impartirán los cursos de coordinación y cada uno. Así es. Es perfecto. Gracias. Si quieres, le ponemos este cien dos minutos ahí, que ya te lo ponemos. Gracias. Bueno, para continuar, por lo que ya me hemos tocado, la sección anterior, que es la contratación de... La contratación de... La contratación de... Bueno, primero empezar con las señoras de corte y confección. Estas dos señoras son altamente calificadas. ¿Qué sí? Una de ellas, que se llama María de Jesús Chuyita, la conoce como la maestra Chuyita. Ella da dos cursos en el ID. ¿De qué? De corte y confección. Este, en el ID y en el BIC. Tiene más de... Más aparte de sus clases particulares, el grato de 50 años de maestra. Es una persona mayor, pero ella nos estuvo apoyando un poquito con los de costos de calidad y la verdad es muy hábil y tiene mucho conocimiento. ¿Me gusta? Les pago un poquito de sus teclomas. ¿Me gusta? ¿Este es para cuándo empieza este? 26 de febrero. Sí, los tenemos que activamente los de febrero, el 6 de febrero, porque depende el horario de los chicos y que la maestra está en Cuba. Por eso tenemos dos, pongo tres, pero la verdad una se me la pongo del último momento, pero quería que subiera el nombre. Aquí está su currículo. De María de Jesús, la que dice que tenía más de 50 años de maestra. Yo creo que las personas que han estado en corte y confección pasaron por sus... Por sus ciudadanos. Por sus ángeles. No aprendo, por eso es muy bonito. Bueno. Ah, también está la maestra Rosa María Hernández. Que ella ya tiene, casi desde que le desinfecimiento a la patitra, tanto cursos. Los dos y, la maestra Rosy. El motivo de haber pensado en ellas, pues es prácticamente... ¿Dos pacientes? Sí, es que son dos cursos. Uno va a ser para el turno de la mañana y otro para el turno de la tarde. Porque, este, dos maestras y no una, porque la verdad me costó trabajo comenzarles de que tienen muchísimo trabajo las dos. Porque incluso, este, Chuyita está en Amspak también. De hecho, la señora Rosa María también da cursos de líder, tanto aquí como en delegaciones. Entonces, sí, me costó trabajo. ¿Qué vienes van a ganar? Tentativamente, es que tenemos que verlo con eso con la estudiante, cuando una vez que hagamos el programa de fechas y días, se los hago llegar. Te pregunto esto, porque sería bueno que no empataran. Con otro taller que hay, que no es el corte. Lo que se comentaba el otro día. Sí, por ejemplo, si debes estar a hacer el corte confesión, en los jueves y por la tarde, ¿qué no se trae ese día? Porque mucha gente no entra porque ese día no puede. Si tú pones otro día, probablemente, otro tipo de gente puede entrar. Esa es la idea. La interesante hacerlo fue porque era en la escuela. Entonces, va a ser a los alumnos de la escuela, dentro de sus actividades. Entonces, no es abierta al público. Sí, 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 y también a las personas de la colonia, o sea, se va a hacer abierto al público, pero con la intención, ¿por qué? Porque en esta escuela hay que tener cuenta con máquinas de coser, cuenta con restas, over, pesas de corte, etc. Pero la verdad aquí me llama la prensa porque entonces sí es un taller para la técnica, no para la técnica, para que no sea un taller para la técnica. No, no, de hecho el interés es que sí se invite a la ciudadanía, que principalmente se pretende que vayan a más de los niños o las personas que sean del niño o de la colonia. Y así es un poquito diferente, con lo que es el interés con el interés para dejar un curso mucho más amplio. Los otros dos son de 40 horas, va a ser prácticamente 60. Y en 3.60, como al de niño. Sí, en 3.60, los demás están ahí con esto, porque es caballero, dama, niño y niña. ¿Sabes qué? No es hasta en 60 horas, aquí vas a venir 40 horas. Ajá, algo, pero bien hecho. Ajá, de hecho las maestras, platicando con ellas, va a ser prácticamente usar las máquinas, principalmente, de que los chavos que toman, los chavos y los asistentes, sepan tomando la máquina y aprendan a coser, principalmente. Ya de ahí se les va a dar un poquito de lo que son los trazos, para hacer una pletera, para hacer una falda sencilla y hacer una camisa. Realmente, es muy básico, van a tener, en las instalaciones de los comentes, o sea, el resga, obra, maquina, mesas de sol, botonadora, ojaladora, rebranchadora, hay muchas máquinas. Hay más material que en el directivo. Ah, sí, y muchísimo, muchísimo mejor. Las máquinas están modas, nunca sea en un sábado, o por 10 años. ¿Por qué? Entonces, lo que queremos, y ya no es que nada la intención, si ya estamos en una zona un poquito vulnerable, tenemos un lugar alto, y la necesidad de la zona, pues ponemos el maestro, invitamos a los alumnos, que ya son, digamos, este, pues así, o sea, y la mamá, solamente una colonia que está muy cerca de la zona para que todo eso cruza. Sí. Entonces, ¿cuál es una vez que os traigo documentación de los alumnos? Sí, yo, usted, por favor, de este proyecto, invitaría a este proyecto, ya que, de manera institucional, si se puede, ahorita puede ser, pero puede ser, pero en un futuro, y si recuerda, por mí, esas máquinas, ahí está, y ya hay otros años, y ya está, entonces, es acercarnos hacia la zona de la que se encuentran. Sí. Que no quiere la manera escolar, y pues ya en un futuro, que sea desde la parte presupuestal, pues se puede, ese proyecto que tenemos con determinada institución, donde, a través... Que se quiera formalizar, donde, a formalizarlo, a formar, si, en la transición. Sí, pues es como invitación, el proyecto, entonces, para ese día, la propuesta que hace. Sí, perfecto. Y aquí, Hugo, me subió un detalle para el curso de jardinería. Yo había estado en Alfonso Esparza, que ya ha estado datos necesarios en el dinero, datos necesarios en el net, pero, en su último momento, no he impactado mucho con sus temas personales, y que no podría ser algo de conflicto con el cierto dato del ayuntamiento. Sí. 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 Entonces, no, no sé, opción de escuchar, pero la verdad es que es una muy buena opción. Este, se llama María Esté, es experiencia de Calderón. Ella ya tiene experiencia en el trabajo del ícono. Si usted le pedí su currículum y su hice, este, porque apenas se llega en la tarde, me canceló. Este, es... Ah, claro, yo la conozco. Sí, es buenísima. Sí, bueno, sí, bueno, sí, si no hay conflicto como, por así decirlo, por el tema de que le hace emplea del ayuntamiento. Ah, Juan, no es empleado del agro cardíaco. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿De qué tipo de... No es empleado del agro cardíaco, está buenísimo, pero yo no estoy? Sí, pero, bueno, aquí difiero un poquito porque el que tiene que ser muertos familiares es más para autoayuda. Y nosotros en las zonas de oficio, o al menos en las zonas de oficio, o al menos en las zonas de oficio, es para un oficio. Bueno, que pudieran en el incésimo. Claro. Sí, entonces, esta intención, contratar a estas tres personas, este, por el oficio que me mandaste, cambiaría... Alfonso Esparza, que se llama, por el oficio que se llama, por el oficio que me mandaste a los dos meses. No, no, no. ¿Qué son dos por varios? Ninguno. Entonces pasamos al número 6, que sería el número 6. Ok, siendo las 13 horas con 27 minutos, damos por terminada la sesión número 18 de promoción del desarrollo económico y turismo.